Se ve lo que hablaste con tus amigos Cuando te conocí Tu corazón se quedó unido al mío Y ya no quieres dejarme ir Solo una noche pasamos juntitos Y lo mismo sentí La conexión que nosotros tuvimos No creo que se vuelva a repetir Y yo te dije a ti Ay, mi morena linda, mi morena Cuánto tiempo esperé por ti Ay, mi morena linda, mi morena No sé qué es lo que me pasa contigo Que no me puedo ir Desde el momento en que nos conocimos Dije, ese hombre es para mí Solo una noche pasamos juntitos Y lo mismo sentí Oh, 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 oh La conexión que nosotros tuvimos No se vuelve a repetir Y yo te dije a ti Ay, mi morena linda, mi morena Mi morena linda, mi morena Mi morena linda, mi morena Y ahora cómo dejarte ir Y yo te dije a ti Ay, mi morena linda, mi morena Cuánto tiempo esperé por ti Ay, mi morena linda, mi morena Y ahora cómo dejarte ir ¿Vale?